Hola, mi nombre es Ana Clara, soy un miembro de Guerreros Aromáticos y de Young Living hace ya muchos años Algunas personas podrían decir, desde que tengo 16 años, no, literalmente desde que tengo 16 años Mi madre es Lilian, la fundadora de Guerreros Aromáticos y yo dije que vivo en Madrid, vivo en Madrid, sola Entonces, este video es sobre la autoaplicación de la técnica de gotas de lluvia o la raindrop technique Durante el video van a ver que uso inglés o español, me crié en los Estados Unidos Y también es importante que mencione los diferentes nombres en inglés de los aceites que vamos a usar Por las dudas que los vean en inglés o en español Entonces, gracias por su paciencia Porque algunas veces puedo decir cosas que pueden ser confusas Entonces, sí, por eso mi acento y cómo hablo es raro Soy de Uruguay, pero me crié en los Estados Unidos Ok, ¿empezamos? ¿Sí? En los otros videos han visto que vimos diferentes maneras de cómo hacer la técnica en familia Para otras personas, para niños Y como mencioné, esta es una manera de cómo autoaplicarlo Esto es definitivamente un invento Algo que mi madre y yo inventamos durante una llamada de Zoom Pero mi madre ha sido una practicante Y enseñadora, profesora, facilitadora Bueno, persona que enseña cómo hacer la técnica Y me dio un diploma una vez Yo tomé uno de sus cursos en Monterrey, México Y también me ha dado la técnica Y esa es mi favorita parte Pero esta es una manera de cómo practicar la técnica O cómo practicar hacer el VitaFlex Que lo vimos en videos anteriores Y si no lo vieron, es solo un pequeño movimiento de las manos con las uñas Y en los pies Obviamente yo no soy una terapeuta Y eso es lo que quiero demostrar Que no tienes que ser alguien como Que sabe mucho de los términos técnicos Para disfrutar los beneficios de los aceites esenciales O de hacer esta pequeña técnica Y especialmente esta autotécnica Porque la hicimos súper simple y súper fácil Y esas son cosas que me gustan a mí personalmente Disculpen que tengo esto puesto Hace calor Antes de empezar Quiero mencionar que si vieron el video De nuestra compañera Marcela De Monterrey, México Donde hizo la técnica Para sus niñas Ella mencionó que hizo un rolón De los aceites esenciales Que tiene la técnica En vez de aplicar cada aceite esencial Ese lo hace más simple y más rápido Especialmente cuando tenemos niños inquietos O personas inquietas Yo Esto lo hace súper simple Y te deja reusar diferentes rolones Que has usado antes Este lo estoy reusando Es uno de Deep Relief Esperaba que haga un pequeño YouTuber moment Yes Ok Yes Es un rolón de Deep Relief Y Aquí puse Los aceites esenciales Que se usan en la técnica Como orégano Tomillo Basil o thyme En inglés Albacca O basil En inglés Ciprés O cypress Eburnea O wintergreen Mejorana O marjoram Menta O peppermint Y aromasis Aromasis Capaz que lo decimos así en inglés No sé No me acuerdo muy bien Pero no importa Puse 10 de cada aceite esencial 10 gotas Menos menta Menta puse 5 Y a mí me gusta tener rolón puro Porque me gusta ponerle unos pies Puro Y si quiero Lo que hago Es Hago un poco Uso un poco de B6 Otro YouTuber moment Yes Uso un poco de B6 Que es una mezcla De como diferentes aceites vegetales Como de No sé por qué no lo leo Acá tenemos Ajonjolí Uva Almendra Ajonjolí Es sésamo también Almendra Uva Trigo Girasol Olivo Esta auto Esta auto aplicación De Raindrop O esta auto aplicación De la técnica De gotas de lluvia Va a tener 3 pasos En el primer paso Vamos a hacer Un balance energético En nuestros pies Ok El segundo paso Vamos a hacer Esa técnica Del Vita Flex En nuestros pies Usando Un rolón Con todos los aceites Esenciales Que vamos a necesitar En esta técnica Porque es una auto aplicación Y es Tenemos que ser Simple Y fácil Y en el tercer paso Vamos a aplicar Este rolón En nuestra palda Lo mejor que podamos Para recibir Esos beneficios De los aceites esenciales En nuestra columna vertebral Empezamos con El balance energético De los pies Para este balance energético Vamos a necesitar Valor Esto es lo que se recomienda En la Técnica oficial Es Es la mezcla de valor Y esta mezcla Es una de mis favoritas Personalmente Pero también Una de las favoritas De creo que La mayoría De los miembros En Young Living Definitivamente Es una mezcla Que te da valor Y que te apoya Emocionalmente Y físicamente 10 mililitros Por creo que es Como 50 pb Y El de 5 mililitros Es 40 pb Entonces ¿Qué pensás? El de 10 mililitros Yeah Y nada más Está en rol Ok Entonces Ahora voy a poner La cámara en mis pies Porque Tiene que ver Con mis pies Ahora voy a agarrar Mi aceite De valor Y mis Piecitos Que están Bastante limpios Creo Sorry Mami Y me voy a poner Valor En los piecitos Ok Y ahora voy a hacer Esto Voy a poner Mi mano derecha Con Mi pie derecho Y mi mano izquierda Con Mi pie izquierdo Y aquí Me voy a quedar Por No sé Unos Dos o tres minutos En este momento Creo que Me siento más cómoda Sin el cojín Entonces voy a hacer eso Y me voy a quedar aquí Por dos o tres minutos Te puedes quedar más No tiene un límite No te pongas tiempo Vamos a esperar Hasta que lleguemos A un momento Donde que Sentimos Un sentimiento De plenitud Y que nuestro cuerpo Está más recto Y que estamos Más conectados Una vez que encontrás Ese lugar Donde te sentís Ok Ahora me siento cómoda Me siento respaldada Una vez que sentís Ese Mi cuerpo Está más recto Me siento más conectado Me siento más Relajado De diferentes maneras Entonces has terminado Tu balance energético Si no tienes valor No te preocupes Está todo bien Podemos usar Una variedad De diferentes mezclas Y aceites Solos Para Substituir En esta técnica Uno de esos aceites Están en la mayoría De los kits inicios De De todo el mundo Que es El incienso No creo que necesite Mucha Introducción El incienso Come on Momento YouTube Gracias Pero es Obviamente Un aceite Que viene De una resina Ancestral Energéticamente Muy poderosa Y de nuevo Va a trabajar Con El circuito energético Que tenemos En nuestro propio Cuerpo Para ayudar A balancear Esa Esa energía Incienso Otro De uno de mis Faguitos Que uso definitivamente Casi todos los días Es Betty Ver Este aceite Es increíble Es súper viscoso Van a ver Que es como Como pegajoso De alguna manera Y tiene un olor Muy interesante Me hace Pensar O me hace recordar A como plantas mojadas No sé si es La manera correcta De De describirlo Pero Prometo que Huele muy rico Y Es muy Grounding Es muy Como Te centra Es un olor Como Muy Un aroma Que te ayuda A alinearte Esta es una Sustitución Y también El cedro Una sustitución Súper Súper buena Este cedro El cedro Me encanta Es un aceite Que es uno De esos Que Que son Tan Tan Accesibles Económicamente Como el limón Que nunca podés Como no tenerlo En tu casa Porque es como que Es Es imprescindible Lo podés usar Por Muchísimas Diferentes cosas Y es Súper Súper Accesible Hay que Definitivamente Tener Valor En nuestra Caja De herramientas Es Una de esas Mi gata Es una de esas Herramientas Es una de esas Mezclas de aceites Esenciales Que son Imprescindibles Para el apoyo Emocional Y ¿Quién no necesita Apoyo emocional? Porque quiero hablar Con esta persona Que me enseña Sus secretos La segunda parte De esta Auto aplicación Es que vamos A utilizar El Rolón Estoy usando Muchos rolones En este video El rolón De los aceites Esenciales De raindrop O de la técnica De gotas de lluvia Que es el Tomillo El oregano El ciprés El Eurnea La bla bla En este rolón Y los voy a poner En mis pies Y voy a hacer El vita flex Que es esa Técnica Con mis uñas Si No sabes Que es el vita flex Es una técnica Que se hace Con La punta De tus dedos Y Las Tus Tu primer Farange Ferange Mi madre me enseñó Esta palabra El otro día Como Esa primera parte Vamos a usar Esta parte De nuestros dedos Para esta técnica De masaje Ok Bienvenidos A mis pies De nuevo Aquí tenemos Mis pies Voy a usar El rolón Que tiene La mezcla De esos aceites Esenciales Mi madre me hizo Dibujarlo El otro día It was so funny Voy a dibujar En donde tenemos Que masajear O hacer esta Reflexología Es super simple Pero yo personalmente Soy una persona Como muy visual Entonces Le Necesito hacer esto Para que Otras personas Que son visuales Puedan verlo Ok Lo que vamos a hacer Es que vamos a hacer Como Un pequeño masaje En donde está Como La columna Y eso es Empieza Ven este Ven este Huesito Tiene un nombre Científico Que yo no sé Entonces Lo voy a llamar El huesito Este huesito Aquí Bueno Vamos a ir acá Y aquí es donde Empieza nuestra columna Entre donde Está la diferencia De las diferentes Pieles Aquí hay una piel Y aquí Otro tipo De piel Vamos a Dibujar Y vamos a empezar A ir un poquito Para adentro Un poquito Para adentro Hasta que Vayamos como En el mitad La mitad De esta Como montañita De nuevo Esto debe tener Algún término Científico Pero la montaña Abajo De tu dedo Gordo Vamos a ir Por la mitad De esa Y ahí vamos a seguir Por la mitad Por la mitad Por la mitad Por la mitad Hasta La puntita Y todo esto En nuestra columna Vertebral En nuestro pie Yeeey Es posible Que no esté Exacto No Soy una reflexóloga Solo soy una persona Que quiere hacer Esta autoterapia Lo que vamos a hacer Es que vamos a aplicar Nuestra mezcla Que no es Deep Relief Que es nuestra mezcla De los aceites esenciales De De Raindrop Technique Y Vamos a ponerlo Por esta línea Yeeey Ok Y después vamos a entrar Un poquito Entramos un poquito Nos vamos Por arriba Del dedito Si Y después seguimos Con el dedo Seguimos con el dedo Seguimos con el dedo Nos quedamos ahí Con Con dos dedos Nos quedamos arriba De ese dedo Porque queremos llegar Hasta Acá La punta De nuestro dedo Porque esa es nuestra Nuestra frente Y nuestra frente Necesita Todo ese amor Yes Creo que lo tendría que hacer Con mi mano derecha Vamos a hacerlo En mi otro pie Capaz que lo quiero hacer Como Técnicamente Quiero hacer esto Capaz que cinco veces O la cantidad Que vos quieras Pero creo que cinco Está bueno Voy a agarrar Mi mezcla Para esto Ya no voy a hacer La línea Dándole amor A esa columna Que definitivamente Mi columna Lo necesita Y eso Era la parte Del VitaFlex En los pies Disculpas Que me tuvieron Que solo Wow Ven todo lo que sudo Increíble Hace calor ¿Por qué pensás Que me rapeé La cabeza? No es por estética Literalmente No es por estética Es Porque Hace calor Y Crece Tengo mucho pelo Entonces Hicimos El balance Emocional No El balance Energético Con el valor Otros aceites Que podemos sustituir Por valor Hicimos el VitaFlex Hicimos el VitaFlex En los pies En donde está La columna Algo que no he mencionado Que El rolón Cuando lo haces Lo podés hacer Como todo Puro Con Con solo aceites Solo los aceites Esenciales O Podés mezclarlo Con un poco De B6 Que es la mezcla De aceites vegetales Que hace Young Living O Podés dejarlo puro Y después ponerte Como B6 Por arriba Para poder usarlo puro En algunos momentos Y poder Usarlo diluido En otros momentos Que es lo que yo hago Porque me gusta Ser versátil Y tener diferentes opciones Ok Y ahora Para el tercer paso Vamos a poner O vamos a aplicar Lo mejor que podamos Obviamente El rolón En nuestra espalda Esto va a ser Diferente Para Diferentes personas No Todo el mundo Puede poner Ir muy atrás Yo Vamos a Vamos a descubrir Juntos Cuanto puedo poner Pero Lo cool Que tiene Hacerlo en un rolón Es que Podés Tenés como Un manguito Un poquito más largo ¿Verdad? Como no es donde Llega tu mano Pero también tenés Este cachito Como un poquito más largo Entonces Vamos a ver Lo que puedo poner En mi espalda Para recibir Esos beneficios Vamos a ver Voy a poner El rolón Ahora En mi nuca También Podemos hacer así Como un zig zag Y a ver Voy a usar un poco Como mi brazo Para extender A ver si puedo llegar Ok Eso es todo lo que pude llegar Hasta acá Y después Lo puedo poner Acá abajo Obviamente Si no llegas A este punto Medio De la espalda No hay ningún problema Porque La mayoría De nuestros problemas De la espalda Están aquí Y acá atrás Y Esto es Bastante fácil De llegar Acá atrás Y después De que aplicamos Este Esta mezcla Acostate Boca Boca abajo Y solo Relájate Y deja Que penetren Los aceites Esenciales Capaz Que podés Escuchar Un poco De música Como vos quieras Y deja Que esos aceites Despenetren En tu columna vertebral Y que hagan Su trabajo Si en algún momento Si estás usando Un rolón puro Y en algún momento Sentís algún tipo De picazón Por los aceites Puedes ahorrar El B6 Y en vez de frotar No vamos a querer frotar ¿Verdad? Imagínate como que estás Limpiando algo De una alfombra O de un tapete Vamos a querer Como Agarrar Papel Como de cocina Con un poco Podemos agarrar Podemos poner el aceite Vegetal por arriba Y con el papel de cocina Vamos a A presionar Como si fuera Esa alfombra Como que le queremos Sacar el vino De la alfombra Y no queremos Hacer esto Porque eso va a irritar Nuestra piel Y cuando hacemos Esa presión El aceite vegetal Va a agarrar El aceite esencial Y se lo va a llevar Y también va A A diluir Obviamente Cualquier tipo De picazón O ardor Que sintamos Pero no Nunca frotar ¿Ok? Porque eso no va a ser peor Pero eso es todo Eso son los tres pasos De la Esta auto aplicación De raindrop technique O de De la técnica De gotas de lluvia Es una técnica Super duper express Pero Hacer algo Es mejor Que hacer nada Con los aceites Que tengamos Con la flexibilidad Que tengamos Y solo con eso Solo con poner Esa intención Solo con la intención Nos vamos a sentir mejor Y vamos a sentir Esa conexión A Dios En el universo A las energías Que va a ser Muy positivo Y que nos va A beneficiar Eso es todo Lo que quería decir Fue un placer Pasar este tiempo Con ustedes Muchas gracias Por Mirar este video Si tienen algunas preguntas O algunos comentarios Siempre los pueden poner En la sección De comentarios abajo Y espero que tengan Un lindo día Y si quieren Están más interesados Si este es el único video Que han visto De la técnica De raindrop Y están interesados Tenemos muchos otros videos No se lo pierdan Mirar esos videos también ¿Ok? Chau chau Bye bye Bye